El amor es mi cara 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 Y chama Conoce mis encantos Cuando estamos en la cámara El experto en todo lo que haces Mi maestra favorita del amor Toma las clases No tengo ni una queja Estoy enamorado Si tengo que morir mañana Que sea a tu lado El que dijo que no existe el amor Que es un sueño acompañado de dolor Que al final mata y que el corazón De seguro nunca se enamoró El que dijo que no existe el amor Que es un sueño acompañado de dolor Que al final mata y que el corazón De seguro nunca se enamoró Hay veces que uno no se da cuenta Que el amor ha llegado a tu puerta Yo no ignoro a quien de ti se enamora Dejando que pase el tiempo y no te despiertas Hay veces que uno no se da cuenta Que el amor ha llegado a tu puerta Yo no ignoro a quien de ti se enamora Dejando que pase el tiempo y no te despiertas Y que te dejes llevar Porque a mi lado es que tú debes estar Y yo te conozco bien Y tú a mi me conoces también Y te dejes llevar Porque a mi lado es que tú debes estar Yo te conozco bien Y tú a mi me conoces también Chambi Busco leones Déjate llevar Oye Ni 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 me exasal El asco Oye Nautra ¿Quién sabe quién es otra? Sí, ¿cuál? Los maquiavélicos Los animakers Gabi Dime que me orgullo Gueló Juggie Mac Gua B.P. Music Buscuality Rackets Esto es Buscuality Ah Nautra Baby Por los Moneymakers You know Que me engañe yo lucho Oh Oye Adiópico